Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Ana Fonte, los saludo este lunes y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. El Comité Escuelas y Salud acordó aplicar medidas de protección para los alumnos de nivel básico, entre las que destaca que a partir del 18 de noviembre y hasta el 13 de febrero próximo se recorrerá media hora la tolerancia para la entrada a las escuelas primarias en el turno matutino y para las salidas en el vespertino. Ante la próxima llegada de 45 frentes fríos, de acuerdo al reporte de la Dirección Estatal de Protección Civil y el Servicio Meteorológico Nacional, las escuelas abrirán sus puertas de manera normal desde las 8 de la mañana, pero se dará tolerancia de media hora para el ingreso a clases, para que los padres de familia que tengan que dejar sus hijos en el horario normal lo puedan hacer, aseguró el titular de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, Juan Manuel Carreras López. El tesorero del Ayuntamiento de San Luis Potosí, José Bolaños, Juan Gorena, aseguró que antes de que termine 2014 la Administración capitalina saldará la deuda que tiene con el Honorable Cuerpo de Bomberos que asciende a los 2 millones de pesos. Reiteró que la deuda de 7 millones de pesos fuera dado de la anterior administración encabezada por Victoria Labastida y que poco a poco se ha ido cubriendo. El tesorero municipal aseguró que las condiciones financieras del Ayuntamiento capitalino, producto del déficit con que se encontraban las arcas municipales, impidió enfrentar estos compromisos. Sin embargo, aseguró que la Administración pactó un acuerdo con el Patronato del Cuerpo de Bomberos para saldar en su totalidad su deuda antes de finalizar el año. La encuesta que realizará el Partido Acción Nacional para verificar el posicionamiento de sus aspirantes a la candidatura por el Gobierno del Estado comenzará a aplicarse este miércoles. El diputado local y aspirante, Juan Pablo Escobar Martínez, reveló lo anterior y dijo que se levantará durante unos cinco días aproximadamente. Va a ser encuesta persona a persona. Se irá a cada casa de los ciudadanos. Se ponderarán los resultados hacia fin de mes y se espera que esta información sirva para tomar una decisión al final de este mes o principios de diciembre de salir todos unidos en el pan en torno a la persona que salga mejor posicionada, aseguró Escobar Martínez. El canciller del arzobispado potosino, Fernando Valle González, señaló que la realidad de violencia que se está viviendo hoy en el país se debe a un evidente alejamiento de la sociedad de Dios. Hizo un llamado a la comunidad a acercarse de nueva cuenta a la Iglesia para contribuir a reducir el clima de crispación. Aseguró que la Iglesia Católica ha redoblado su compromiso de formar, animar y motivar a las comunidades diosesanas para acompañar solidariamente a las víctimas de la violencia en el país, así como para colaborar en los procesos de reconciliación y búsqueda de paz y respaldar los esfuerzos de la sociedad y las instituciones para la consolidación del Estado de Derecho en nuestro país. Regidores del PAN en el cabildo de la capital se descartaron para contender por alguna candidatura para cargos de elección popular en 2015. Los regidores Oliver Midherbert y Eduardo Acebo Zarzosa consideraron que los funcionarios que ostentan algún cargo público deberán concluir su periodo completo por respeto y compromiso a los ciudadanos, a los electores. Oliver Midd dijo que los candidatos que se han registrado en el PAN y tienen un cargo en el Senado de la República, así como en el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado, y presidentes municipales, regidores y síndicos, en su opinión no deben solicitar licencia y deberían concluir todo su periodo para el que fueron electos. Esta y toda la información que surja a partir de este momento y todos sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, que tenga usted muy buenas tardes.